La idea de esta convocatoria, estamos ya solamente a 30 días en lo que va a ser las pasos de aquel 11 de agosto de presente año. Conocer que ustedes, la comunidad, la dirigencia, la gente, los jóvenes, los mayores, todos puedan conocer a los candidatos y escuchar a cada uno. Hace un tiempo, formo parte de este grupo en el cual hemos podido debatir muchísimas ideas y proyectos que sean superadores para nuestro departamento. Desde la parte de la salud, tengo mi interés en la salud pública y también mi amor hacia la política. Y en este grupo, he descubierto y he tenido la oportunidad de presentar todas mis ideas y en conjunto poder plasmar, trabajar y debatir sobre numerosos proyectos que son de una gran necesidad para una gran mayoría de nuestros andalgalenses. Es así que uno de ellos es la idea y el proyecto de la construcción del mini hospital sur, donde la política de salud tiene que ser un eje fundamental de nuestro municipio. Y también no apartarnos de trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia. Es por ello que mi candidatura concejal ha sido debatida en el seno de este espacio. Y son ellos los que me han dado el rol para poder acompañarlos y desempeñarme frente a la comunidad de Andalgalá. Hoy Andalgalá necesita que el municipio vuelva a ser el tutor de la sociedad andalgalense. A partir de hoy, comenzamos a transitar un camino donde el principal objetivo es llegar al 11 de agosto. Donde tenemos que lograr el objetivo de que el candidato a gobernador sea nuestro compañero Raúl Jalil. Que el senador departamental sea el compañero Horacio Gutiérrez. Y que mi amigo y compañero Miguel Morales ya no sea el precandidato a intendente, sino el candidato de todos los andalgalenses. Así, este 27 de octubre, a través de la Zuna, todo el peronismo pueda recuperar el municipio de Andalgalá y volver a recuperar el prestigio que nuestro departamento ha perdido durante 7 años de este gobierno municipal que tenemos en la actualidad. Por eso, compañeros y compañeras, me invito a que a partir de mañana todos comencemos a trabajar por este proyecto que tiene que cumplir su objetivo volviendo al municipio de Andalgalá y poniéndolo al compañero Miguel Morales. Muchas gracias. Andalgalá y poniéndolo al candidato a concejal, Ramón Pipón Alárez. Gracias. Buenas noches, compañeras, compañero, gente del distrito. Para eso, cuando el compañero Perea, que yo lo conozco hace muchos, muchos años, me invitó nuevamente a sumarme a este movimiento, yo lo acepté con mucho gusto. Con muchísimo gusto, porque me siento identificado con las instituciones de Andalgalá, con las instituciones deportivas, y actualmente tengo la dicha de presidir una institución como es la de los jubilados, al cual creo que muy pronto lo vamos a tener también en un lugar preponderante dentro de la comunidad del departamento. Yo les pido a ustedes, compañeras y compañeros, que cada uno de ustedes que estén acá lleven esta palabra del compañero Morales, que yo creo que él no lo va a defraudar. Y tengo la plena convicción que los compañeros que lo acompañen a él en el gobierno de la municipalidad van a hacer lo mismo. Confíen en él, téngale en fe, téngale en fe al movimiento justicialista de Andalgalá. Así que, decir más cosas, yo creo que ya no queda porque ya lo dijeron antes los otros compañeros. Señor, señores, este es el momento que Andalgalá se ponga de pie y diga presente en la provincia de Catamarca. Pero todo va a depender también de ustedes. Les reitero, lleven las palabras a los cuatro puntos cardinales del departamento, que la esperanza para que Andalgalá retome el lugar que tiene que tener en la provincia se llama Miguel Morales. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la presencia de todos ustedes. Invitamos y escuchamos las palabras de la compañera Laura Atencio. Buenas noches, compañeras, compañeros, vecinos. En mis breves palabras, quiero agradecer a los que acompañan este proyecto político, a los proyectos de este llenar ser andalgalense, y que nos acompañan a los que estamos hoy aquí, porque son muchas personas que vienen trabajando hace rato por mucha gente de Andalgalá, y que gracias a ellos nos dieron el espacio, la oportunidad para trabajar y luchar por todos los andalgalenses. De este lugar que me toca, como mujer, en representación de todas las mujeres, la verdad que es un gran orgullo y una gran responsabilidad. Ella se llama Silvia Álvarez, representa a la rama femenina. Un mensaje en esta noche. Silvita. Bueno, buenas noches a todos. Creo que la mayoría me conoce, una militante más, una vecina, una amiga que está apostando una vez más a un proyecto político justicialista, porque tenemos que recuperar la municipalidad. Tenemos que recuperar. Es el único objetivo que tenemos. Recuperar el municipio. Lo único que tengo para decir es que ya no se soporta más esta situación. No debemos permitir, no debemos tenerle miedo a ninguno de estos gorilas que quieren pasarnos por encima y que creen que nosotros vamos a agachar la cabeza. No, señor. Ocho años fueron suficientes para demostrar lo que no hicieron. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta ya! Digamos basta. Castiguemos con el voto. No se puede. No se puede más. Nuestros hijos se están yendo. Los chicos que se van a estudiar no vuelven porque las posibilidades son cero. Son cero en Andalgalá. Tenemos que volver a recuperar Andalgalá y que vuelva a ser esa perla donde todos los de afuera daban gusto en que vengan y había turismo y había cuanta cosa. Hoy no lo hay. Lamentablemente no lo hay. No lo hay. Y si seguimos con lo mismo no lo habrá. Yo lo único que tengo es que agradecer a mi compañero, a mi compadre, a mi amigo de política, Miguel Morales, por darme la posibilidad de acompañar. Cuando me invitó no dudé ni un segundo. Es un espacio en el que me siento representada totalmente y en el que les puedo garantizar que Miguel Morales lo conocemos todos. Todos sabemos de dónde viene Miguel Morales. Todos sabemos que Miguel Morales empezó con una chata vieja que pechaba entre los chagos cuando quedaba pata lleno de llevoque. Ese es nuestro Miguel Morales, el que siempre apuntó, siempre estuvo presente con la gente de deporte, con las instituciones, con todo, desde su lugar, desde su simple mini pyme. Ahí estuvo. Hoy merece la oportunidad de todos nosotros. Démosles la oportunidad, se los pido por favor. Es lo único que les pido. Démosle una oportunidad. Por favor, les demos la oportunidad. Le doy la bienvenida a todos los que se sumaron aquí, señores. No sobra nadie. Acá somos todos indispensables. Todos los espacios. Bienvenido, compañero Lucas Brizuela. Bienvenido, Guillermo Adá. Bienvenido. Gracias por estar. Gracias por todo. Son capaces. Bienvenido, Yaúl Yamiren, a la compañera María Pía. Y a todos los chicos que se están sumando en órbita Santillán. Todos los compañeros. La unión hace la fuerza. No decaigan, compañeros. Vamos que nosotros... Bienvenida a esta casa. Esta casa peronista. Que después de esta casa, al municipio, señores. ¡Al municipio vamos a ir! Gracias. ...a ser antagalense. José Eduardo, el 10 de Terea. Bueno, compañeros, compañeras, hablando, trabajando sobre un proyecto con el compañero Raúl Jalín, que hace tres años y medio venimos trabajando con él. Me dijo que era importante acompañar un proyecto. Y así tomaba la decisión de acompañarlo. Acompañaron Miguel y a cada uno de sus concejales. Por eso, por eso, me pone tan contento verlo, como decía la compañera Álvarez, ver tantos hombres que hace mucho vienen trabajando en la política. Y le quiero dar la bienvenida a este espacio que es de ustedes también, a las compañeras y compañeras de la renovación. Tomamos la decisión de este sector del justicialismo ser responsable y venir con propuestas y no con agravios a nadie. Cada uno sabe lo que hace y lo que no hace. Nosotros no vamos a salir a hablar mal de nadie. Sí vamos a ir casa por casa a decir qué se va a hacer cuando se llegue al municipio y cada uno de los responsables que los toque hacer. Por eso, por la salud, la educación, por nuestros jóvenes, vamos a trabajar y vamos a llevar como candidato senador y esa decisión que se ha tomado, entre las otras líneas, el justicialismo al compañero Horacio Gutiérrez. Por eso, compañero, gracias por venir, gracias por acompañarnos, pero también agradecerle a cada uno de los chicos, hombres y mujeres del distrito, como que veo acá, porque nos conocemos, al compañero de Amaná, al compañero de Huaco, de May, de Chaqueago, de los barrios y de cada uno de sus lugares. Vamos a estar a ir a caminar y no tengan la menor duda que ya me dieron la oportunidad ustedes a mí y como así me la dieron, voy a trabajar como si fuese yo el candidato intendente para el compañero Humil Morales, para cada uno de los concejales, para nuestro compañero Raúl Jalil, gobernador, para su vestido de senador. Por todo eso, esta casa se logra hoy, presionamos a nuestro candidato y acá lo invitamos a los jóvenes que están en la universidad, que están en el IES, en el instituto, y a cada uno de los trabajadores que vengan, los azorquen propuestas, serán bien recibidas para que todos salgamos a trabajar por nuestro querido Andalara. mañana es nuestro cumpleaños, así que de acá un feliz cumpleaños Andalara y vamos a trabajar por vos. Gracias. Gracias. Compañeros del equipo técnico que venimos trabajando incansablemente en estas propuestas, compañeros, candidatos concejales, nosotros, ya hace un tiempo ya que venimos planteando necesidades que viene pasando el departamento. Hoy estamos, hoy nos encontramos en la inauguración de esta casa, de esta casa que es de todos ustedes también. esta casa que en el transcurso de esta campaña va a ser la casa de todos, la casa de muchos de ustedes que van a venir y van a plantear las necesidades, más allá que sepamos, pero también van a plantear alguna solución que se pueda realizar. Nosotros hemos decidido llevar adelante esta campaña en paz, como recién lo decía el compañero Perea, porque sabemos que tenemos otros dos candidatos también a intendente y que también ellos quieren lo mejor para Andalara. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Seguramente hay muchísimos proyectos que coinciden con los de ellos, por supuesto, porque ya lo dijimos, son necesidades que tenemos y que tiene el departamento de esta postergación. Hoy en una radio me preguntaban qué era lo primero que íbamos a hacer. En caso de llegar al municipio, lo primero que íbamos a hacer es sacar a Andalara del aislamiento, ese aislamiento que nos costó tanto a todos los andalgalenses. Como buen constructor, o más o menos, nosotros vamos a construir puentes, vamos a construir puentes hacia Catamarca, puentes hacia Buenos Aires, porque eso es lo que estamos necesitando, estar comunicados. No vamos a construir muros que nos dividan, incluso hasta de las comunidades vecinas, de Pomán, de Belén. Tenemos que construir puentes, comunicación, eso es lo que necesitamos. Es así que seguramente el 11 de agosto, junto a los otros compañeros, estaremos juntos todos. A la noche vamos a estar todos juntos, los compañeros que integran este espacio político, porque entendemos que tiene que ser así. Porque acá hay un solo objetivo, que es el de recuperar el municipio. Municipio que hoy... No da propuestas, o si salen a dar propuestas, la gente les dice, pero escúchame, me venís a proponer ahora, estuviste 8 años en el municipio y recién ahora me lo venís a proponer. No lo hiciste en 8 años, lo vas a hacer en 4. La verdad que desde hace mucho que venimos trabajando en esto y quiero agradecer a compañeros que depusieron sus aspiraciones a la Intendencia, como el compañero Perea, como el compañero Guillermo Adá, que entendieron que este proyecto es de todos. Y de esta forma se pudo armar esto. Y se sigue sumando la gente. Lo mejor que tenemos nosotros, como decía, por ahí, no, hay que usar mucho las redes sociales, sí, está bien. Pero lo mejor es el boca a boca. Cuando uno va a la carnicería, cuando va al banco, cuando... Hoy en Andalucía se respira política, pero también se respira esperanza. No sé si les pasó. La gente quiere un cambio. Y ese cambio somos nosotros. Ese cambio somos nosotros. Ese cambio son ustedes. Porque nosotros sin ustedes no somos nada. Lo que les pedimos es que nos acompañen, nos ayuden, también que hagan su aporte desde cualquier lugar que sea, desde el productor, desde el albañil, desde el que trabaja en el comercio. Todos pueden aportar a esto, porque no estamos cerrados a nada. Estamos abiertos a todo. Es así que seguramente ya con los equipos técnicos que nos acompañan, en un día más, vamos a desarrollar las propuestas que tenemos para Nalgalá. Y no son muy grandes propuestas, son propuestas que son necesarias y que le llegan a la gente. Hoy también plantean el tema del asfalto en Huaco, en Chaqueago, que muchos cadetes que ya hablaron del asfalto. Sí, pero antes del asfalto hay una necesidad básica que son las cloacas, compañeros. Hay muchísimos vallos de Huaco y Mayes que necesitan con urgencia. Nosotros vamos a hacer, pero vamos a hacer ordenadamente, como se tiene que hacer. Compañeros, compañeras, amigos, vecinos de Andalgalá, acompañen esto. Recién estaba diciendo Pipón, Renacer, Renacer Justicialista es el espacio que conduce el compañero Perea. Es así que nosotros le pedimos permiso tomar su nombre para... Porque Andalgalá creo que necesita Renacer. Andalgalá necesita un resurgimiento. De estos ocho años de letargo, y estoy seguro que el 11 de agosto vamos a festejar. Vamos a festejar porque va a ganar la democracia, va a ganar el voto, el voto de esperanza al que yo les hablo. Así que, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir a su casa, casa por casa vamos a caminar. Acá no tenemos descanso. No va a haber ni feriado ni domingo, todos vamos a trabajar, así que esperenlo en su casa. Vamos a llegar y les vamos a contar qué bien es lo que queremos hacer. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Feliz cocheo, Renacer. Saluda al compañero de puerto de Andalgalá, a cenar, compañero Horacio Gutiérrez, que nos está acompañando en esta noche. Quería saludar acá a los compañeros precandidatos a concejales, a Laura, Luis, al resto de los compañeros, también a José, un gran dirigente que tiene el departamento, un hombre que quiero resaltar algo que lo veníamos charlando durante los meses de enero, febrero, cuando hablábamos de la unidad del peronismo y esto merece un fuerte aplauso, que el compañero José siempre antepuso el peronismo a su cuestión personal porque él tenía intenciones de candidatearse a un cargo público y ponerse a consideración. Y sin embargo, dijo, no, yo voy a apostar por la unidad del peronismo, así que es importante resaltar estos dirigentes que engrandecen el movimiento. A Miguel también, otro compañero, un amigo, que, bueno, tiene su proyecto político y que a partir del 11 de agosto, cuando tengamos esa elección paso, que no es otra cosa que un trámite que tenemos los peronistas en Andalgalá, porque el verdadero objetivo no es el 11 de agosto, sino el 27 de octubre, porque ese es el día en donde tenemos que erradicar muchas cosas, no tan solo en lo local, en lo provincial o en lo nacional, fundamentalmente, porque ustedes saben lo que es y lo estamos padeciendo el gobierno nacional. Y como peronistas tenemos que dar una fuerte lucha ese día para cambiar ese gobierno de pocos, ese gobierno de tarifazos, ese gobierno de inflación por un gobierno popular que va a llevar a partir del 10 de diciembre el compañero Alberto Fernández. Así que también ese es el objetivo, ese es el verdadero objetivo. Y quiero transmitirles porque hoy, durante la mañana, estuve charlando con la compañera gobernadora, les comentaba de este acto y me decía dos cosas. Primero, un saludo afectuoso para todos los compañeros, pero también que no nos olvidemos de algo que le habíamos prometido cuando vino la última vez. Le habíamos prometido a la gobernadora que el peronismo de Andagalá va a recuperar la municipalidad. Que no nos olvidemos de eso. Que ese es el objetivo y que tenemos que trabajar a partir de... después del 11, trabajar todos juntos para lograrlo. Y también otro saludo del compañero Raúl Jalil, que quien está por estas horas con una agenda muy complicada, pero que también les mandaba a todos los integrantes del sector y a todos los peronistas de Andagalá un afectuoso saludo y los sintaba a trabajar a militar para conseguir ese objetivo que lo va a llevar a él como gobernador y a un intendente que seguramente va a ser justicialista a partir del 10 de diciembre. Como ustedes saben y como lo dijo acá los compañeros, el peronismo de Andagalá me ha dado una gran posibilidad de ser candidato a senador y en lo personal recién conversaba con directivos de unas escuelas que estuve en una reunión, me pedían que no sea ese senador ausente que está teniendo Andagalá o que viene teniendo en los últimos años Andagalá. Y yo les decía que tengo un compromiso más allá y más importante que quizás el pueblo. Miren lo que les digo, porque es íntimo y es personal y tiene que ver con la memoria de mi padre, que fue un gran político, un hombre que dejó mucho por la gente y esa memoria es la que tengo que honrar y por lo tanto no puedo defraudar toda su enseñanza, toda la militancia que nos dejó y voy a trabajar codo a codo formando equipo, trabajando, gestionando, pero también dialogando y consensuando que es la forma de conseguir cosas. Así que ese es mi compromiso, los felicito a todos por este hecho de inaugurar una sede que habla de la militancia, de las ganas de participar y que todos juntos vamos a partir del 11 a conseguir ese triunfo para el peronismo y para Andagalá. Muchas gracias. 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 Gracias.